¡Gracias! 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 ¡Supendo! ¡Más mala policía! ¡Supendo! ¡Más mala policía! ¡Eso! ¡Eso! ¡No tengo espacio! Tengo la mochila llena. 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 ¿Qué pasa? Bien, bien, el chaval se desenvuelve bien Me mato con un compañero, bueno, tío Me han matado una vez y me han revividido Bien, bien Es lo que haría yo, polé Hostia, un boss tú El polpico perdí no ¿Es un boss? No ¡Ah! ¡Ah! No tengo problemas ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Esfúmate. Gracias. 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 Gracias.